Te contamos al principio del programa que íbamos a hablar del Caribe K. Samid está en Belice, eso dicen todas las fuentes gubernamentales que están siguiendo el tema. Pero el Caribe, o el Atlántico Norte, caribeño, fue un lugar muy frecuentado por parte del entorno de los Kirchner, investigado en la causa de los cuadernos K, entre otros procesos judiciales. Vamos a ver el dinero que invirtió en Turcan Caicos, un lugar paradisíaco, muy exclusivo, muy cerca de Belice, muy cerca de Cuba. La familia de Daniel Muñoz, el secretario privado de los Kirchner, que murió, pero que con su viuda declarando la causa de los cuadernos y además con el contador de los Kirchner Manzanares, que agregó información. Ayer se conoció esto, que en un momento fue Pochetti, la viuda de Muñoz, Turcan Caicos, que es una isla hermosa, y tuvieron la idea de hacer un complejo hotelero que finalmente derivó en la compra de tierras porque el dinero se perdió, dice la viuda de Muñoz Pochetti. ¿No se acuerda? Es muy impresionante. ¿Qué se refiere con que el dinero se perdió? Por ejemplo, es muy impresionante leer este relato, ¿qué es lo que pasa? Cuando muere Muñoz, hay una especie de piñata de plata y ella queda como Pochetti, como una aturdida, y bueno, no sabe bien dónde invirtieron 30 millones de dólares en Turcan Caicos. Nico, voy a abrirte un paréntesis, lo que es también tener mucho dinero que blanquear, ¿no? Porque este proyecto, el de crear el complejo, solo quedó en la compra de tierras, ¿no? Había tanto dinero que... 30 millones de dólares. Sí, te compras un terrenito en Turcan Caicos. Claro. Dice que los terrenos están al lado del hotel Amaiñara, en Turcan Caicos. Fuimos mucho antes de esto con mi marido de vacaciones, es cierto. Fue Muñoz primero en Turcan Caicos, después fue Manzanares, el contador de los K. Ya vamos a contar lo que declaró ayer, que es explosivo. Yo quiero ver imágenes de ese terrenito, ¿no? Es que no sabe bien la viuda de Muñoz dónde era, dice en otra parte de la declaración que cuando se comenzó con ese proyecto en Turcan Caicos, casi todo el dinero estaba en propiedades, que la inversión era de aproximadamente 30 millones de dólares, que se pagó con propiedades que tenían de antes y con efectivo que quedaban las cuentas, porque había dinero en diferentes cuentas una vez que se conoció que Muñoz tenía offshores, sociedades offshores en varias partes del mundo. Ella dice, Pochetti, que no sabe bien dónde estaba este terreno, que se quedó en la playa, esto después de que murió su marido, ¿no? Y cuenta, dice, estaba al lado de este hotel Amaiñara, costó 30 millones de dólares, 30 millones de dólares. Ahora hay gente detenida por esto, ¿no? Ahora te vamos a mostrarlo. A ver el hotel... Vamos a sumer un poquito ahí para ver la imagen del lugar. Y la referencia que tenemos es el hotel Amaiñara ese, ¿no? Sí, ahí está, Turcan, en el Caribe Sur, o del sur al Caribe. Los Muñoz fueron primero a esta isla Turcan Caicos, que pertenece también al reino británico, igual que Belice. Ahí está el hotel. Ella dice, yo me quedé en la playa. Fueron los abogados los que compraron esto, ni sabe bien. Cuando uno lee todo el relato de Pochetti es como esto, como una especie de cuento de Kafka, dice, teníamos esta fortuna y empezaron a venir los abogados. Y yo que se fui a Tuncar Caicos y me dijeron que estaba, que invertamos esta plata. Estamos hablando de 30 millones de dólares, ¿no? 30 millones de dólares. Y compraron un terreno para hacer un complejo hotelero y quedó ahí, ¿no? ¿Es el hotel en la vainera ese? Es el hotel, pero ella dice que estaba como al lado, ¿no? A ver, vele la foto de la izquierda, a ver. Así que quiero ver. Esa, esa, esa. Quiero ver ahí eso. Ese es el hotel donde ella dice que estaba al lado. Al lado, estaba el terreno este. Sí, claro. Y iban a hacer un complejo hotelero. O sea, 30 millones de dólares iban a hacer un complejo hotelero que quedó ahí. Un lugar feo. Ahí está, mirá. Nico, son lugares... Estoy moviendo el mouse acá. Son lugares donde no te piden demasiadas explicaciones sobre cómo... No. ¿Cómo llegaste a tener ese dinero? Es un paraíso fiscal de Tuncar Caicos, igual que Belice. Ese sería el terreno. Mirá cómo muevo el mouse. Porque si ahí están los terrenos de al lado, son los que vivíamos como ese bosque. Mira el mar. Mira el mar. Es un lugar donde va la celebridad del jet set internacional. Muñoz invertía en esos lugares. Ahí estábamos señalando. En la declaración que hizo como arrepentida la viuda de Muñoz, entiendo que mostraron fotos del lugar. Y también quiénes eran esos abogados que la acompañaron ahí. Y quiénes eran los abogados del lugar de Tuncar Caicos que participaron de estas maniobras. El juez Bonadio está pidiendo información a Turcan Caicos para intentar recuperar parte o ojalá todo el dinero que la propia viuda de Muñoz dice que venía de la corrupción. Turcan Caicos no está muy dispuesta a colaborar. ¡Gracias! ¡Gracias!